Música Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Pablo Cadavera, soy el director, productor y director de la película Maravilla la película. La idea de hacer la película sobre Sergio Maravilla Martínez surgió a través de un amigo mío que vino a visitarme a Nueva York y me contó que venía a cumplir una de esas peleas de Sergio Maravilla Martínez y yo no era aficionado al boxeo, tampoco sabía quién era Sergio y a partir de ahí empecé a investigar de quién era Sergio y el primer contacto que tuve con él fue a través de YouTube, de los videos, me pareció fascinante, él, su historia, su historia de lucha, el haber sido inmigrante, el haber entregado a la Argentina más o menos en la época que yo me fui también. Entonces creo que estaba en un momento también muy importante de su carrera porque había llegado a la culme, había sido boxeador del año, no acabo del año, estaba el número 3, libra por libra, el boxeo que es el ranking de los mejores boxeadores del mundo. Entonces estaba en lo máximo que podía él lograr, pero a pesar de eso el negocio del boxeo lo pone contra las cuerdas y le quita el título en mi escritorio. Entonces me pareció que había un drama muy interesante y algo a sobre, como a sortear, un obstáculo muy grande donde se iba a ver la pasta de campeón en realidad, donde se iba a ver una beta, creo que en el cine, en las películas los personajes, en las personas salen a relucir frente a los obstáculos que tienen la vida. Y el obstáculo que tenía Sergio Maravilla Martínez en el 2010 era impresionante, porque tenía a todo el mundo del boxeo no apoyándolo, sí por partes, pero no totalmente. Él hace cuatro años que había llegado a Estados Unidos nada más, entonces era un recién llegado frente al hijo de la leyenda que es Chávez Jr., que es el hijo del gran campeón. Entonces creo que todos esos ingredientes hicieron que para mí instantáneamente pensara, digo, está todo para hacer una gran película como nadie está haciendo la película. Sí, el material de archivo que tiene la película es excepcional, contamos y hicimos una gran tarea de investigación en su vida amateur, en su vida profesional argentina y en su vida profesional a Estados Unidos. Y todo eso requirió de mucho tiempo, mucho esfuerzo y creo que en la película están plasmados los momentos claves de su carrera. Y eso fue gracias al esfuerzo de la producción y a la edición también, porque conseguimos mucho material y fue una gran tarea de los editores ver todo ese material junto conmigo, con el director, y seleccionar las mejores partes. Sergio María Martínez vio la película, le encantó, le fascinó, no tuvo más que palabras de agradecimiento. Y de hecho el corte que van a ver todos en el cine, en las salas, no tiene ningún tipo de modificación, no pidió ningún tipo de cambios. Es el corte de director, en este caso coincide, es tan independiente de la película que coincide el corte de director con el corte de estudio, si es como llega a llamarlo, de alguna manera. Así que nada, lo van a ver hoy en la teleconferencia que va a tener Sergio. Creo que se sintió sorprendido porque de alguna manera vio a personajes muy importantes del mundo del boxeo como Mike Tyson, Oscar de la Hoya, Don King, Tom Aaron, todos hablando de él, y a su vez también vio el lado que a veces no está, porque la producción estuvo con la familia de Sergio, con Susana, en la casa de Quilmes, y él siempre está arriba de ring, nunca ve lo que pasa afuera de ring, en Quilmes, ¿no? Tantos kilómetros de distancia, para empezar tan cercano sin sentimiento, y creo que eso le produce un shock bastante importante, ¿no? Ver cómo vive todo Quilmes y su familia, minuto a minuto, segundo a segundo, dejando estas peleas arriba de ring a la distancia. La próxima pelea de Sergio, que se viene muy, muy poquito en el Mice of the World Garden, en junio 7, contra Miguel Cotto, es una pelea que Sergio está buscando hace mucho tiempo. La pregunta para los amantes del boxeo, para algunos son, es ¿por qué pasa ahora? ¿Y por qué no pasa hace 13 años atrás? La respuesta está en la película, los invitados que vean la película antes de la pelea, el 29 de más en todos los cines. Mi pronóstico, Sergio es mucho mejor boxeador técnicamente, estilísticamente, que Miguel Cotto. Cotto es un gran boxeador, es un gran campeón, ahora no lo es, pero lo fue. Creo que ahora es una pelea un poco más pareja de lo que era hace 2, 3 años atrás. Con el estado físico de Sergio, vimos que Sergio en su última pelea no tuvo un estado físico muy bueno, ahora está recuperado de su operación, y si Sergio está recuperado 100%, no hay duda de que Sergio lo va a noquear y va a ganar. El resto, obviamente, como toda pelea, está en el aire, puede pasar cualquier cosa solamente a una piña de distancia, ¿no? Pero yo creo que Sergio es el favorito.